Messi ha vuelto y lo hace una semana antes de la fecha prevista Está más motivado que nunca Quiere el sextete, por eso ha adelantado su incorporación al equipo Para ponerse a punto Las pruebas médicas demuestran que está en plena forma Que todo está en su sitio Y que no quiere esperar ni un minuto para afrontar el primer reto La Supercopa de Europa Anoche ya empezaba a calentar con su hijo Activándose para el madrugón de hoy Su compromiso con el Barça es patente No desea que le critiquen por su físico como el año pasado Ni que se le acuse de llevarse mal con Luis Enrique Y aunque ha tenido menos tiempo que el resto de compañeros para descansar Él está ahí, ha sufrido un mayor desgaste Físico Y también psicológico Por perder de nuevo una final con Argentina Esta vez en la Copa América También ha tenido compromisos personales Menos tiempo de reposo Pero la ambición del argentino puede con ello Messi ha vuelto Y muy motivado